¡Fanzón! Eso es así, gordito, nos arrancamos ¡No te aguites, caballito viejo! ¡Para las ladies! ¡Saludos, bella! ¡Ya! ¡Nos arrancamos con esto! ¡Con pare, maravilloso, dice! ¡Estoy ahora nueve habitaciones! Conocen una guerrera Y ya se fue con un niño Con un tipo 6 En un corte estado Y ya se agarría ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Oye, yegane fue yo Ponvos, pica, pica ¡Súper! Y devuélveme a mi chica O te recuerdo serás Entre polvos, pica, pica ¡U Jelly! ¡Súper, subámeno! Y devuélveme a mi chica O te recuerdo serás Entre polvos, pica, pica ¡Ey! ¡V Enfin! ¡V enm! Fafé,-Fafé,-Fafé, Fafé, 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 Fafé ¡Ahíooo! Supe, me vuelve ya mi chica, se retenece entre polvos y capistas Supe, mamá, muestra mi chica, te retraserás entre polvos, pica, pica ¡Suscríbete al canal!